Mi nombre es Daya, tengo 20 años, soy alumno del IEFADG, estudié el ciclo formativo de grado superior de dirección de cocina y tuve la gran oportunidad de poder asistir al Erasmus de Francia de una semana, en el cual compartimos junto con los compañeros de Francia, de allí, del Lisset, y la verdad que primordialmente como profesional fue una grandísima experiencia, tuvimos la oportunidad de poder asistir al Boku Thought. Fue una de mis mejores experiencias a nivel, digamos, de cocina, y increíble poder probar todas las cosas que habían allí, poder ver todo lo que ofrecían, era como estar en totalmente otro país. Y a nivel más personal, pues fue algo que te ayuda a crecer, algo que, vamos, que no te lo puedes sacar de dentro, que está en tu mente y no lo vas a olvidar nunca en tu vida y vas a estar a los 90 años recordando. Yo estuve en Francia, yo hice un Erasmus y fue una de las mejores experiencias. Luego, ¿qué más? A nivel, digamos, de diversión y tal, fue, wow, flipando, fue un viaje que nunca olvidaré. Nos lo pasamos súper bien, estuvimos en diferentes sitios, estuvimos tanto en el norte como en el sur de Francia, pudimos catar vinos, pudimos comer hasta caracoles, la verdad que fue increíble poder probar una cosa así, caracoles, que la gente dice, qué locura, ¿no? Están buenísimos. Y poco más poder visitar lo que es lo típico, la Torre Eiffel, Disneyland París, la verdad que se agradece mucho tener estas oportunidades y ojalá que el que pueda, la verdad que no la desperdice.